Empleados de la tienda de conveniencia ubicada en el fraccionamiento Isla del Carmen 2000 fueron visitados por los asaltantes quienes con un arma de fuego sometieron a los empleados y despojaron de 1.500 pesos en efectivo y unas cajetillas de cigarro. El encargado de la tienda llamó para pedir auxilio. Agentes de seguridad pública cerca de la zona llegaron al sitio del reporte, pero el presunto responsable se había dado a la fuga, le dio tiempo de tomar cajetillas de cigarro y posteriormente se retiró con rumbo desconocido. Agentes de la Policía Estatal Preventiva se encargaron de entrevistar a los empleados. Con los videos del asalto se presentaron a la agencia del Ministerio Público para denunciar por el robo contra quien resulte responsable. Imágenes e información de Cristian Ochoa, Telemar Carmen.